que agarran muchas tablas y agarrar a ver si encontramos alguna caja de cosas acá cuando te hunden así perdes todo el loot si el que llevas encima del barco queda queda en el mar flotando si te hunden players bueno seguramente te van a lutear esto lo que queda ahí seguramente va a quedar arriba pero no creo que me dé el tiempo además no sé dónde estaba no creo que me dé el tiempo para volver y agarrar las cosas de nuevo seguramente no me dé igual no tenía no tenía nada de luz ya había vendido todo lo único que tenía era municiones y cosas que me servían para reparaciones y eso vamos a llevar esto para el barco qué te parece el juego muy bueno amigo es muy entretenido yo lo disfruto en solitario y en equipo cualquier cualquier manera está muy bueno pero jugarlo en equipo es mucho mejor en team es mucho mejor el pvp si toda la vida toda la vida a menos que estés en estés así como yo en solitario y te enfrentes a otro que esté en solitario y bueno obviamente por diversión en general me siento como después de morir en una raid de tarko estar ordenando mi loot para salir otra que bueno tenemos que ir hacia crúqued lo que más acá esa esa luces donde se recogen en el barco cuando estás muerto no cuando estás por respawner el contrato expirado a lo de la cripta boludo nadie vio eso qué hacen andamos haciendo unas quests o sea estábamos haciendo lo de acaparadores llegamos a nivel 5 la bandera vendimos vendimos todo el loot y ahora lo que estamos haciendo tratando tratando de completar un desafío para desbloquear un skin de una de una espadita oh no hay que atravesar y hay que atravesar una tormenta también boludo ojo que el viaje está complicado en la cena de hoy es un gran día para morir de que era de que era eso del del pirata del caribe quiero salir de la tormenta por favor bien ya se normalizó el timón boludo es nefasto cuando tenés el timón con la tormenta se te mueve todo no podés manejarlo ah mirá no no creo que no lo tengo opa eso sí es un barco si eso es un es un caleón creo que es un caleón si está en la tormenta no la tormenta está para allá me encanta como se ve la tormenta boludo mirá eso lo que es hasta se nota que hay una tormenta viene para acá ese pibe no sé esos son players no sé si vienen o van es esto de la derecha acá estoy pasando oh mirá hay loot ahí linda te vio seguramente sí si hay gente que está buscando pvp y me vio me van a caer en cualquier momento si jeje mirá quien llegó ahí boludo tienen pinta de verse no nos hundieron ahí no tengo nada igual lo único que tengo un par de recursos que agarramos vamos a ir what como no le pegué ese tiro boludo me está jodiendo hola 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 hermoso hermoso no 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 puedo haber usado esto no no puedo haber usado esto dale tengo un jefe acá ¿en serio algo más? ¿algo más boludo? siempre las cosas atrás mío boludo no me no puedo haber usado esto lo que es lo que no es que no es no 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 Si no me agarra el otro Lástima que los NPCs quedaron todos en la cosa ¿Dónde es mejor ponerle esto? En la parte de abajo, ¿no? Oh, él me vieron, creo ¡Fuck! 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 ¡No! ¡Fuck! 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 No seas atrevido, boludo Le voy a agarrar todo el loot, man Vamos, vamos Era para volver más rápido el barco Por speed me deben estar empezando Yo también estoy empezando, boludo Yo también estoy empezando Hijo de la madre Bueno que... ¡Oh, mi barco! ¡No! ¡Oh, mi barco! ¿No tenían más calaveras estos pibes? Opa, allá viene un barco Es uno solo Allá viene otro Ok, esos son ellos creo Ah, mirá vos Hay que agarrar este loot e irse rápido Sí, seguramente son ellos, esos Vienen a toda marcha, eh Hay que agarrar esto e irnos a la mierda, boludo Ponos a la chota, man ¡Ay, vienen ahí, boludo! Hay que meternos en algún lado Que no nos vean Hay que meternos en algún lado que no nos vean Voy a tratar de meterme en esas piedras ahí, boludo Ahí Dale, dale, dale Vamos a mantenernos con la... Con esta cosa atrás Porque es lo que tiene que es rapidísimo el galeón Con viento en popa Hay un NPC y hay otro player adelante Me está jodiendo, boludo Hay otro galeón adelante, man La única salvación, ¿sabes cuál es? Irme hacia el lado donde está este otro galeón ¡Oh, y no pecharme contra la piedra! Eh... Y que se vean ¡Qué pelotudo que soy, boludo! Titanic ¿Sabes qué íbamos a tratar de hacer? Vender, boludo Vender rápido las cosas Escondite la parca Es más adelante Sí, 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 sí Es ahí adelante, bueno Vienen atrás ellos, ¿eh? Allá vienen, mirá ¡Mirá cómo vienen! Escondite la parca Ok, van a perder un montón de tiempo ahí, boludo Vamos, vamos, vamos Las velas a full, boludo Uy, amigo Están ahí atrás Están ahí atrás Ahora si me bonde no pasa nada Ya le estamos vendiendo un par de cositas ¡Mirá! 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 Tengo que llegar a... Antes que... No, se me va a hundir antes, boludo. Se me va a hundir antes. Si me da para bajarle la vela... No, está muy jodido, boludo. No. No, ok, ok. Segunda. Ok. Segunda. No pasa nada. Ya le vendimos todo, boludo. Sigan disparando, hermano. Ok, ese alguien se tiró, eh. Quiero saber dónde hay... Ok, vamos a ver. ¡Gracias! No me queda comida. No, casi me muero. No, pensé que no sabía, boludo. ¿Estaban todos ahí? ¿Qué? Hay unos cuantos más ahí para sacar el resto. Después podríamos focusear eso para sacar las armas y esas cosas, boludo. Están buenas, esta espada está muy linda. Esta espada está muy cool. Espero que no haya nadie vendiendo acá. No, si no tendría que haber visto, ¿no? Imaginate, me giro dos galeones en alianza. No, igual si están en alianza creo que tienen que marcarlos en el mapa, ¿no? Si no me equivoco. No. 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 No me digas, amigo. No me digas una cosa de esas. Tranquilidad, decían. ¿Bola? Andá, andá, lávate el ojete con ese trabuco del orto, boludo. Se te acercan para one-shotearte, boludo. Se te acercan para one-shotearte nomás los pibes. El problema es que son dos, boludo. Ay, no tengo comida, no me digas. Ay, no tengo comida, amigo. Eres eso, agrega recursos para gente que está quitando. Gasta más, gasta A gente está quitando Eso está ahí, gasta Voy a pasar tres días peleando contra estos pibes, bueno Mientras uno se me tira para arrullarme El otro me tira desde el barco Ya fue, no le voy a pelear a nada estos pibes Vamos a ir a vender otro lugar Ya fue No entiendo portugués, no entendí que dijeran Ay, mirá ¿Será que van a la parca esos pibes? No me digas Amigos, estoy tratando de vender estas cosas hace rato, boludo Me voy a cruzar con ellos, boludo ¿Sabes qué? Vamos a tirar derecha Viento a estribor Y vamos a vender para allá Porque esos pibes seguramente van al mismo lugar donde estoy yendo yo Che, acabo de ver un galleon cruzar por ahí, boludo Espero que no hayan ido a Ancient Qué barbaridad, man Voy a tratar de evitar la tormenta Aunque creo que se está moviendo hacia la derecha Venimos cargados de loot Pero hace horas, boludo No, no hace horas, pero digo Ancient está full Full vavor ahora Tenemos que atravesar la tormenta La puta madre Ok Usamos estas piedras Y atravesamos Tenemos que atravesar Uy, amigo Sí Está ahí, boludo No puede ser, man What the fuck No puede ser, boludo ¿A dónde voy a vender esto? ¿A dónde vendo esto, man? Las 24 horas Entonces Claro, se llegó un momento que Ay, amigo Les acabó de caer Se les acabó de caer un mástil por un rayo No, están ahí estos pibes Creo que muy amigables No son, ¿no? Creo que no La putísima madre, boludo No puede ser Que no pueda vender estas cosas Muy amigables no son esos players Me pareció A mí o se le estaba hundiendo El 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 barco, boludo What? ¿Se habrán desconectado? Pero hay uno que me estaba disparando, boludo Ay, amigo Qué lindo que se haya ido la tormenta, man Oh Sí, qué onda con estos pibes Solo que hayan hundido el barco Para aparecer en otro lugar Además Se le cayó un mástil Por un rayo todo Ah Mirá vos No Estaban ahí, boludo ¿Me estás jodiendo? Estaban ahí, boludo Y había un pibe Ok Me murieron los dos Que descansen, brodies Se fueron Deleteados Se me incendia el barco Pero ninguna parte importante Se fueron Deleteados Dobla, 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 dobla Dobla, dobla Eso Venga Eso Muy bien Vuelva pa' aquí Sí Sí, sí, sí Perfecto Muy bien Muy bien Ok Ahora vamos a andar tranquilo What the fuck Acaba de pasar, boludo No La mierda Para, 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 para Que me incendia Se me incendia el rancho, boludo What? Ah, hay otro más, boludo No No I Ah, sentate No podía mirar para arriba Abajo del agua Abajo del agua es diferente La sensibilidad Esos son todos cajas de suministro seguramente Ok Otro equipo de tres No tenían el barco Si no me hubieran hundido Eso era obvio, ¿no? Pero mano a mano Contra tres pibes Linda, linda Ni tal mal Y ahora no tienen spawn acá Porque no tienen el barco Así que Podemos vender tranquilo Qué bonito que queda el barco Con las luces de colores, boludo Nunca lo había puesto así Creo que es un player Sí, aquello, ¿eh? Sí, allá se le ve el mástil Sí, 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 sí Y creo que es un Es un pergantín Hay que tener cuidado Voy a parar de este lado de la isla No, tiene que estar peleando ahí quizás, ¿no? Capaz que como están entretenidos peleando No me van a hacer nada A menos que escuchen los cañonazos míos acá Sacude, sacude Creo que va a ser muy, muy alto ahí Me voy a ir para arriba Si no me equivoco Ok Ok, no está tan mal Tenemos que Au Quiero comprarle velas nuevas al barco Vamos a comprarle Después cuando lleguemos a tierra Bueno, en realidad la Oh Ah, no Pensé que se le había caído un mástil ¿Cómo estaría para...? ¿Cómo estaría? Para sabotear ese barco Para gankearlo Están muy entretenidos, ¿eh? Que tuvieran pólvora adentro Barril de explosivos Poder subir tranqui Y hacérselo mierda, boludo Tengo una gana de ir Tengo una gana de ir Ok, vamos a girar el barco Vamos a tirarnos con el cañón para allá Uf, estoy lejísima, ¿eh? Lástima que ese gozo es para poner Ay, no, agarré comida, creo Tengo comida, pero tengo poquita, boludo ¿Tengo balas? No tengo balas Tengo dos balas, nomás Soy increíble, amigo Se están dando Están muy... Deben estar focuseados en no hundirse Deben estar focuseados en no hundirse Porque le están dando mucho palo, ¿eh? Uy, los están apretando por todos lados, boludo Tendría que haberme acercado con el barco, ¿eh? Vine sin balas Casi sin curas Y sin cosas incendiarias Porque estaría bueno tener las incendiarias para Aprenderle fuego al barco, boludo Es una cosa más Que tiene que tener en cuenta Apagar el fuego ¿Se movieron? Se movieron, boludo Me estás jodiendo Imaginate que se hayan hundido Ah, podemos agarrar la comida de estos... De estos cofres ¡Oh! Amigos, mirá lo que es esto Me estás jodiendo ¿Qué es esto? A la vera No Man Lo que pasa es que si entro acá en mi balandrín Me van a hacer pedazos, ¿eh? Y más si estos pibes llegan a volver Que no sé Creo que se hundieron ahí, boludo Porque este loot no tiene los fantasmas arriba Ay, amigo Qué gana de llevarme todo esto, ¿eh? Ah, qué hacemos, boludo Nos metemos ahí Si nos metemos ahí Es para morir, ¿eh? Si nos metemos ahí Opa Tenemos gente allá ¿Sabes cuál es otro problema? Que no tenemos muchas balas de cañón Para defendernos de los Esto ya lo leímos Hay que entrar Y salir rápido, boludo ¿Cómo tenemos el viento? Uf, tenemos el viento En contra todavía Hay que agarrar ese loot Tendríamos que ponernos Hay que ponerlo de punta El que nos puede atacar Es este que viene por acá Por más afuera Pero los otros que van por dentro Hay que ponernos justos En el camino de ellos Así vienen de punta Y de espalda No tienen ángulo Este loot Creo que el de más cerca Creo que había O había uno que era puro Mostrame, mostrame Que tenés Mostrame que tenés No veo los cofres, boludo Oh, no Fuck Ok Tengo que subir la vela Levantamos el ancla Y ahí Por lo menos Esto nos vamos a llevar Fuck No me pegues No me pegues No me pegues Me pega Sí, me pega Fuck No escucho el sonido Ahí Mierda Ok Hay que aguantarla Ah, bien Sos un hijo de puta Hola ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Viene más ¿Problema sabes cuál es? Me están atacando de todos lados Hay que irnos acá Casi me... No sé qué pasó con esa... Ok Estamos bien Ok, agarramos algo Bien Ah, ya, mirá Uf Es un galeón, eh Ese es otro Ese es otro Menos mal que no fuimos Y lo bueno que no viene para acá Ok No Viene uno del frente, boludo Viene uno casi de frente Me quieren cortar, creo ¿Y hay otro barco allá? Amigo, este server está explotando, eh Ok, me están viniendo a buscar ¿Sabes qué? Vamos a pasar por el medio de todo, boludo Hay que... Hay que liberarnos de estos pibes Tiramos esto Ahí viene el, mirá ¿Qué va a salir de esto? No sé, boludo ¿Qué va a salir de esto? No sé Vamos a dejarlo... Vamos a hacerlos atravesar por acá, boludo Hay que tener cuidado con el galeón Y lo veo a la izquierda ya Ok Dale No me pegues, no me pegues, no me pegues La incendiaria Ok Hijo de puta Me llegó a pegar, boludo Ok Bien, le está disparando a ellos Nice, 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 nice Está disparando a ellos ¿Vienen igual? ¿Me está jodiendo? Vamos a... A curar todo el nuestro Ok, giramos a la izquierda ahora Está el galeón ahí al lado Tengo tres agujeros adelante, me va jodiendo Dejamos contra el viento Ahí El más grande Bien, se dieron vuelta, se dieron vuelta, se dieron vuelta Perfecto Nice Le están disparando Lo están llenando de balas, boludo Ok, y este galeón está peleando ahí Uy, amigo, nice La zafamos, la zafamos Hermosa jugada No, maravillosa jugada Bien, espero que no haya ningún barco acá Ay, amigo Si hubiéramos seguido Seguramente Nos iban a seguir y reventar Una 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 Gracias por ver el video.